Qué mal esos ambiciosos que se pierden esto, que lo que están buscando es dinero y dinero y dinero. ¿Cuándo han visto ustedes un funeral, un entierro, en donde lleven camiones con los bienes? ¿Cómo se llama esto? Mudanzas. Mudanzas al panteón. ¿Qué te vas a llevar, primo hermano? Nada. Llévate la satisfacción de que fuiste un buen ciudadano, una buena persona, un buen ser humano. Llévate esa satisfacción.